Extasiada está la gente de la América, eh. Vueltos locos con lo que hicieron ayer. Ante un equipo de baja calidad. Amigos de la autopsia, qué placer saludarles este viernes. Extasiada está la gente de la América, eh. Vueltos locos con lo que hicieron ayer. Ante un equipo de baja calidad, hay que decirlo. América le pasó por encima al San Luis. Y jugaron bien, sí. Y ganaron bien, sí. Y son mucho mejores también. Pero ojo, es simplemente el inicio de un torneo amistoso. Y en donde no está lo más importante para la América, que es ganar la liga. Y la América hace ya cerca de cinco años que no gana nada. Absolutamente nada. Y eso para la América es mucho decir. Ayer, Kevin, muy bien. Ya empezó a funcionar la pareja Henry Quiñones. Leo Suárez está demostrando por qué se quedó en el América después de su préstamo a Santos. Todo les funciona perfecto. Como relojito. Pero hay que ver contra quién jugaron. Entonces, con calma y nos amanecemos. Y es que lo que no puede pasar es confundir a la gente. Ayer América jugó muy bien al fútbol. Con ganas, con orden, con ambición. Siendo la América que quiere la gente. Pero sí tomemos como parámetro el rival, el equipo de enfrente. Que marca muy mal y que estaba panicado en el primer partido internacional en la historia de la franquicia. Hay que recordar que el San Luis, el equipo de San Luis, se fundó apenas hace seis meses. Y está empezando a jugar en este deporte llamado fútbol profesional. De América hay que destacar muchas cosas. Cómo se platan en la cancha. Lo que intenta Yardín. Presión en todas las zonas del campo. Tener más tiempo la pelota que el rival. Generar ocasiones permanentemente. Todo eso está muy bien hecho. Y lo lograron y lo lograron muy bien. Sin embargo, si usted revisa la rueda de prensa de Yardín acabando el partido. Se dará cuenta que el primero que tiene los pies en la tierra es el técnico brasileño. Pide más trabajo, pide paciencia. Pide no volarse, no subirse en un ladrillo. No ser soberbios, ser humildes. Todo eso lo tiene que entender el americanismo. Porque si no, les ve muy mal y se pueden llevar un fregadazo. Cuando las cosas no funcionan. Yardín me caen muy bien. Muy bien. Y puede ser un técnico de época en el América. Basta recordar que ganó una medalla de oro con Brasil en Juegos Olímpicos. Pero todo con calma y nos amanecemos. Calma y nos amanecemos. Porque si no, se pueden equivocar. Recuerden que hace cinco años que el americano gana nada. Ya va siendo hora, ¿no? Así pues, amigos de la autopsia. El América ganó, gustó y goleó las triples G. En el triunfo americanista de ayer. Falta mucho. Calma, tranquilos. Falta muchísimo. Hay equipos que son igual o mejores que el América en la Liga Mexicana. No lo olviden. Soy Andrés Marín. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.